hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo les traigo la reacción del capítulo 9 de windbreaker se nos viene relajado se nos viene vamos a ver en este capítulo el combate entre hume y tomiyama o el líder contra líder esto se va a poner cabrón pero bueno relajado si les gusta esta reacción no olviden de poner su relajado like suscríbanse y compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno en mis vídeos ahora sí relajados vamos con la reacción a la virga no mames aunque sí es que se ven bien parejos porque si de tu me llamas se mueve muy rápido bueno a la virga o o es que te estoy pegando tus puñetazos son muy ligeros no mames no cargas nada sobre tus hombros no me dice que va a ser que llegue a este tipo como antes no mames así no me haces nada hasta me odio a mi voy a ser libre que libertad es decir con gente fuerte como ahora que libertad es a lo que no parece que se está divirtiéndote mucho no te conoces a ti mismo con razón a la virgen pues no permitas que pongan esa cara yo también estaría feliz no sé qué dice ella se volvió bien loco a su virga no mames no me haces nada 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 me haces nada no 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 me haces nada Y este se sigue, ¿eh? Normal, ¿eh? Ah, ¿eh? Se ve el cabezazo, güey ¿Qué encuentras tan divertido? Sí, se me hace que vaya a ser como era antes, güey Pues mejor, ¿eh? Es del pasado, ¿no? Ah, sí Es que sí, qué diferencia Sí, sí, qué encuentras tan divertido ¿Ale? ¿Kame-chan? ¿Alima? ¿Muma-chan? ¿Mina? ¿Dóquo? No, no, no. ¿Ale? 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 ¿Ale-a? Bueno, no tanto, jaja. Espera, sí, tengo que no. Bueno, podemos decir que ganó Ume. Ume, con el pasado, todos se ríen y se diverten de este momento muy bien. Así que, no, no. No, no, no. No, no. estas peleas de que decapacitaron para regresar a lo que eran en el pasado y acabaron odiándote no se sabe que estaba mal el sakura cambiando a alguien un carácter para mantener espera a mí mismo todo lo que necesitaba me divertiría más que nadie pero hasta que se volvió loco voy a un café más de ahí lo que todo en el día no sé por qué se vuelve a seguir siendo libre de repente ve que dejaba a los que eran de ver en la parte de uno que no sé qué texto es que me puede visitar se diría que hace lo mismo honestamente pero esto se devolvió algo loquillo como si me hubiera pasado y no sé a dónde no me llenaba mi padre salsal empezó a gustar más pedí toda una ni me divertía porque nuestro grupo era de bueno pues ahora sí ya se compreñó malo me hacía bastante gastos juntos ah ya se le puso bien los ojos no me quedaría nada y no no se será pon nuestras acá lo que es que el hombre realmente me ponte un buen líder para cuando la chiquitone me mantuviste sonido a los demás muy difícil gracias Kamechan ya estoy bien hasta que el último no me voy a dejar un poco me llamo a Umechan no mames no mames me llamo a Umechan no mames no mames por eso les voy a dejar mames gracias muchas gracias No quiero Nunca me interesan No se quede solo con su preparate Queremos que ahora somos amigos Un evento para reforzar la amistad Que hay que admitir Que no son todas las preparatorias de fun Pero bueno Y me había equivocadaditas diciendo desde ¿Cómo se llama? Donde está en chichitanga Y chichitanga es el otro El método de Ume Ah ya se terminó Bueno relajados Espero que les haya gustado esta reacción Bueno pues vimos el combate De Ume contra Tomiyama Estuvo bueno pero honestamente ya fue más Que de capacitar a Tomiyama Para que volviera a ser como antes Y pues Ume lo logró Ya está Ya Este Tomiyama Quería ya dar Todo chichitanga ¿No? Pero me dijo que no Y que si sean mejor amigos Que buena onda Pero yo me alegro ¿No? Que yo esté normal Tomiyama como antes ¿No? Y ya hasta amigos ¿No? Lo que si es que Bueno en caso de que A lo mejor tuvieran un problema Los de Huling A lo mejor los de Chichitanga Les puedan ayudar O algo así por el estilo ¿No? Estaría genial en mi punto de vista ¿No? Pero bueno relajados Hay que esperar la próxima semana Para ver El desenlace De todo ¿No? Porque yo en mi punto de vista Pues Obviamente Tomiyama se va a decir De que sean amigos y todo ¿No? Y que siga siendo un líder ¿No? Y ahora más ¿No? Ahora podemos decir Que será un buen líder ¿No? Pero bueno relajados Si gustan también Unirse a la plataforma Molada Donde hacemos directos De lunes a viernes Son totalmente bienvenidos Si se gustan también Unirse a nuestro grupo De Discord Abajita la descripción Ahí está el link Unirse mucho relajado Nos vemos Hasta la próxima Bye bye